Su mejor partido en el campeonato, Colón lo termina definiendo con contundencia. Primero, cabeza y hombro de Nieto. Para abrir el marcador, iban 28 y la cosa pintaba complicada para Colón. Lo buscaba Huracán en el empate, la contra termina con esta habilitación para Nieto. El enganche y el remate cruzado. Nada puede hacer el arquero de Huracán, Monzón, que había tenido, sobre todo en el primer tiempo, una muy buena actuación, tapando algunas pelotas interesantes. Otra vez Nieto, maga, el enganche para su mejor perfil, remate cruzado, partido liquidado. La saca del medio, intenta jugar Huracán, pero ya la piña de knockout estaba aplicada por el equipo de Mohamed. La roban en el fondo y se viene solito Nieto. Primero define mal al cuerpo del arquero, después corrige y termina siendo goleada de Colón. Tres tantos para Nieto y la esperanza del campeonato no se apaga aquí en la ciudad de Santa Fe. Una de las últimas postales que no dejaba el partido, se iba abrazándolo el turco Mohamed Ángel Capa. Ha ganado Colón, gracias Lorenzo, gracias Marcelo. Nos vamos con Alejo Rivera, aquí triunfó Colón frente a Huracán.